En este vídeo te traigo las 30 mejores ofertas que vais a poder encontrar en Aliexpress. En la plataforma se han vuelto completamente locos para la promoción de la vuelta al cole. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en UpoReviews. Hoy os traigo un vídeo especial de Aliexpress aprovechando la promoción de la vuelta al cole. Te traigo las 30 mejores ofertas que puedes encontrar en toda la plataforma. Y es que hasta el día 25 de agosto vais a poder disfrutar de los descuentos más agresivos de Aliexpress en los últimos meses. Podrás conseguir los accesorios tech más económicos de la plataforma y productos de grandes marcas con un descuento bestial. La selección que he escogido incluye las 30 mejores ofertas que he podido encontrar. Vas a ver los teléfonos más top del mercado, relojes inteligentes para todo tipo de usuarios, la nueva pulsera inteligente de Xiaomi, tablets y mini PCs para absolutamente todo o los accesorios más económicos y exclusivos. Ten en cuenta que todo el vídeo está pensado para que ahorres un montón de dinero. Quédate hasta el final para conocer todos los productos geniales. Empiezo el vídeo con un accesorio cargado de utilidad para el centro multimedia, un teclado con touchpad compacto que se puede comprar por solo 6€. El modelo del que te hablo se llama V8, sigue una línea todo en uno para un control total. Este cuenta con un formato compacto que tiene cristales relaterales, incorpora iluminación LED de RGB y lo vamos a poder comprar con configuración de varios idiomas. Pero lo más interesante de esta idea son todas las opciones que te ofrece para tu centro multimedia. Se vincula mediante un pincho USB siendo compatible con todo tipo de sistemas. Cuenta con un teclado con configuración completa y con teclas de función. Incorpora dos crucetas y un touchpad para el cursor. También cuenta con botones de acceso directos y con una batería para varias semanas de uso. Para mí es el accesorio perfecto para el centro multimedia y ahora mismo es una gran oportunidad. Y es que lo puedes conseguir prácticamente regalado por solo 6€. Continúo el vídeo con la nueva pulsaria inteligente que ha lanzado Xiaomi. Ya se puede encontrar en versión global con un precio muy muy accesible. Te hablo de la Xiaomi Smartband 9, la nueva generación de la pulsaria inteligente de referencia. Si hacemos un repaso a su diseño, vamos a ver que ha mantenido la idea de la generación anterior. Sigue siendo una casual ovalada que tiene la pantalla curvada. Cuenta con el nuevo sistema de correa mucho más personalizable y la vamos a poder encontrar con veros colores y acabados. En cuanto a la experiencia, ha sabido mejorar en tres puntos clave. La pantalla es el doble de brillante, llegando a 1200 nits. Sus sensores han mejorado la precisión un 16% y su batería ha aumentado hasta 21 días de uso medio. Por todo lo demás, también vemos una interfaz muy completa que está enfocada en el uso diario. Si quieres una pulsera inteligente para uso diario, esta va a ser la opción que te recomiendo. La vas a poder comprar en oferta por 35€. La tercera oferta es una de las más destacadas en esta campaña de Aliexpress. Podrás conseguir el Samsung S24 Ultra por menos de 800€. Como dispositivo estamos ante uno de los grandes referentes en el sector de Android. Viene con uno de los diseños más premium del segmento, con la línea característica de la gama Note de Samsung. Está acabado en titanio en cristal y cuenta con LSP. Pero lo que marca la diferencia en este modelo está en su interior. Viene con una de las mejores pantallas del mercado de todos los niveles. Un hardware con el Snapdragon 8 de tercera generación que aportó un rendimiento de 10. Una de las mejores configuraciones de cámaras con doble del objetivo. Y una autonomía muy muy buena. En mi opinión estamos ante el mejor teléfono Android que podemos encontrar en el mercado. Vas a poder encontrarlo por ser de 180€ y es una auténtica locura. La cuarta oferta es un atesorio que puede ser esencial para los conductores. Es el alcoholímetro de la marca Baseus. La idea de este producto es que lo lleves siempre en el vehículo cuando salgas a conducir. Para ello cuenta con una anilla que se adapta al vehículo y con un diseño ultracompacto. Mantiene un formato cilíndrico y también viene con una pequeña pantera LED informativa. De cara a utilizarlo no puede ser más sencillo. Encenderemos el dispositivo. Tendremos que soplar a una distancia de un centímetro durante 8 segundos y nos indicará la información de alcohol en sangre. Durante el proceso se encenderá una LED de color verde, amarilla o roja para indicarnos si podemos o no conducir. Si sueles tener comidas o cenas de trabajo este va a ser un producto realmente útil. Lo vas a poder encontrar por solo 15€. Continúo el vídeo con unos auriculares que son perfectos para hacer deporte. Están prácticamente regalados en esta campaña de Aliexpress. Te hablo de los auriculares de conducción ósea de la marca Sager. Un concepto para escuchar nuestra música sin que entren en el canal auditivo. Como auriculares se adaptan a nuestro oído quedando como una anilla. Tienen un acabado flexible y los vamos a poder comprar con varios colores. Si repasamos todo lo que ofrecen vamos a ver que son perfectos para hacer deporte o trabajar sin aislante del entorno. Cuentan con un sonido muy decente que se reparte por todo el canal auditivo y también cuentan con un nivel de volumen bastante aceptable. Su batería te aporta unas 5 horas y media de uso continuado y su panel táctil te permite controlar toda la reproducción. Además cuenta con un estuche con una pantalla LED informativa. Si quieres unos auriculares para entrenar y no preocuparte por nada te lo recomiendo por completo. Y es que lo vas a poder encontrar por solo 13€. El siguiente producto te romperá todos los esquemas por su concepto innovador. Es el grabador de notas de la marca Plotnote. La idea de este producto es llevártelo junto al teléfono para tomar notas rápidas. Para ello cuenta con un diseño de tarjeta realmente compacto. Es de aluminio y viene con un formato de lámina. El pad de compra incorpora un tarjetero con más safe y con anillas extra. Vas a poder colocarlo en tu iPhone o en prácticamente cualquier teléfono. De cara a utilizarlo no puede ser más sencillo. Este cuenta con una aplicación para consultar toda la información. Podemos activarlo pulsando un único botón. Y cuenta con inteligencia artificial para hacer todas las transcripciones. La grabación de sonido me ha parecido muy decente incluso en ambientes ruidosos. La transcripción del texto es prácticamente perfecta. Podrás acoger el tipo de contenido y el esquema realizado. Y te va a permitir grabar notas, llamadas telefónicas o todo tipo de información. Si quieres grabar tus conversaciones o reuniones de forma rápida y eficiente, este producto te va a enamorar. Supere 769 euros. Continúa con otra de las grandes ofertas disponibles en esta campaña. Vas a poder conseguir el OnePlus 2 por menos de 200 euros. Estamos ante uno de los relojes inteligentes más avanzados del mercado. Esta apuesta por un diseño clásico en acero inoxidable. Lo podemos encontrar en color en negro o en gris y se acompaña de dos botones. Si repasamos todo lo que ofrece vamos a ver por qué está en especial. Viene con el mejor hardware del segmento incorporando dos procesadores. Incorpora el sistema de Wear OS para instalar aplicaciones, realizar pagos NFC o responder llamadas. Su interfaz deportiva me ha parecido excelente para el día a día. Viene con una pantalla molés que se ve sobresaliente. Y su batería se puede extender a 3 o 4 días de uso continuado. Si quieres uno de los mejores relojes del año, este va a ser el mejor momento. Y es que lo puedes encontrar por 183 euros. La siguiente oferta es para una de las mejores consolas económicas. También ha tirado su precio para esta campaña. El modelo del que te hablo es la Mi Joa 30. Una consola muy compacta que puedes llevar en prácticamente cualquier sitio. Esta se acompaña por una estética retro muy muy llamativa. La podemos encontrar en cuatro colores. Y viene con una configuración de botones actualizada. A nivel de experiencia es sorprendentemente completa. Viene con un hardware capaz de emular casi todas las plataformas. Hasta PlayStation 1 y Nintendo 64. De hecho puede mover juegos sencillos de PSP. Su pantalla de 2,8 pulgadas se ve muy bien incluso en exteriores. Y su pantalla te aporta unas 4 horas de uso continuado. Si quieres una consola económica y de bolsillo. Esta de Mi Joa te va a enamorar. La puedes encontrar a un precio mínimo de 33 euros. Continúa el vídeo con un producto muy muy especial. Es un nuevo anillo inteligente para medir la actividad diaria. Su nombre es Nova Smart Ring. Y cuenta con una estética muy muy especial. Y es que lo vamos a poder encontrar en versión con titanio o de cristal de zafiro. Esta se puede comprar con guía de tallas. Y se adapta muy bien al dedo. La experiencia utilizándolo me ha sorprendido por su buena precisión. Vas a ser capaz de medir nuestro consumo de calorías. Pasos diarios. Ritmo cardíaco y sueño. Podemos consultar toda la información y parámetros en la aplicación de forma muy visual. Incluso cuenta con inteligencia artificial para las mediciones. Si quieres medir tu actividad sin llevar un reloj o pulsera. Esta va a ser una opción ideal. Lo vas a poder encontrar por 145 euros. Continúa el vídeo con la mejor powerbank que podemos encontrar en el mercado. También está un precio imbatible dentro de esta campaña. Te hablo del modelo N20 de la marca Cutedge. Una batería portátil con un concepto prácticamente único. Estamos ante una powerbank grande que tiene un formato rectangular. Este incorpora una pantalla LED informativa junto a una línea de indicación de carga. Pero lo rompedor de este modelo es toda la experiencia que te puede aportar. Cuenta con una capacidad de 25.000 mAh con una potencia de carga de 210W. Con ella podremos cargar 3 dispositivos de forma simultánea. Contando con dos puertos USB-C a 140W y un puerto USB-C a 30W. Su pantalla nos permite ver todos los datos de carga y se acompaña de una pequeña funda para llevártela muy fácilmente. Si quieres la batería externa más genial del mercado este va a ser el mejor momento. Y es que la puedes encontrar por 116 euros. La siguiente oferta es para un producto espectacular para tu entorno de trabajo. Es la mesa motorizada de la marca Flexspot. Te hablo del modelo E7 de la marca Flexspot. Un escritorio para ajustar tu altura para adaptarla a tu forma de trabajar. Vas a poder adquirir la estructura del escritorio todo junto a un pack con el tablero. La vas a poder encontrar en distintos colores y configuraciones. Incorpora un sistema de doble motor que adapta la altura en más o menos 10 segundos. La altura mínima es de 58 centímetros para trabajar sentados y la máxima de 123 para trabajar de pie. Todo se puede controlar con el panel de control táctil. Viene con una pantalla informativa y el puerto USB de carga. Y todo el sistema de cableado se queda recogido en una caja metálica muy muy discreta. Si tienes en mente comprar un escritorio elevable te lo recomiendo por completo. Los precios con montada son bastante elevados. Pero ahora mismo los puedes conseguir en oferta de más de 150 euros. La siguiente oferta es para el teléfono económico más vendido del año. También ha tirado por completo su precio para estas ofertas. Te hablo del Poco M6 Pro. Un teléfono que lo tiene todo y que es accesible a todo tipo de usuarios. Si repasamos su diseño veremos un formato más cuadrado con cantos planos. Y está acabado en plástico con imitación al cristal. Y lo podemos encontrar en cuatro colores. A nivel de experiencia ofrece una propuesta prácticamente imbatible. Cuenta con una pantalla AMOLED a 120 Hz que se ve realmente bien. Un hardware realmente solvente que aporta casi medio millón de puntos en AnTuTu. Una batería para dos días de uso con carga rápida. Y una configuración de cámara muy muy decente. Si quieres el teléfono económico más completo Poco tiene la solución. Ya ha ajustado su precio a 127 euros. Me centro ahora en una oferta de verano que tienes que conocer. Es un mini ventilador portátil perfecto para viajar. Te hablo del ventilador de mano de la marca Sager. Un equipo realmente compacto para que lo lleves siempre encima. Y es que sus dimensiones permiten meterlo en prácticamente cualquier bolsillo. Vienen con una anilla que hace de base para colocarlo sobre la mesa. Y además cuenta con un pequeño cordel. Si repasamos toda la experiencia. Vamos a ver que cuenta con tres pequeñas hélices que meten un buen flujo de aire. Dispone de tres niveles de potencia que funcionan muy bien. Y su batería no garantiza varias horas de uso continuado contando con carga USB-C. Si quieres un ventilador compacto para viajar. Este desagero es la solución. Lo vas a poder comprar por solo 7 euros. La siguiente oferta va a ser para el producto de iluminación perfecto para tu entorno de trabajo. Su precio es ridículo en estas ofertas. Te hablo de la lámpara colgante de la marca Beysios. Un accesorio que aportará el toque de luz perfecto para tu setup. La idea de este concepto está enfocada en un diseño que se acopla a la pared o a una repisa superior. Este consta de una barra ovalada y de una pequeña base. Si hacemos un repaso a toda la experiencia, veremos que cuenta con iluminación blanca cálida con tres niveles de intensidad. Va a ser perfecta para trabajar o a leer sin fatiga. También cuenta con un panel táctil para ajustar todos los modos de intensidad. Y su batería te garantiza entre 4 y 10 horas de uso continuado. Si quieres dar un toque de iluminación genial al setup, esta va a ser la solución. Lo vas a poder encontrar por solo 11 euros. Continúa el vídeo con un mini PC que tiene potencia para todo. Ha tirado su precio por la ventana bajando de los 300 euros. Te hablo del B-Link Ser 5 Max y viene con un concepto para acoplarlo a todos sitios. Cuenta con unas dimensiones muy muy compactas, incorpora soporte VESA y cuenta con cobertura de tela en la parte superior. Si hacemos un repaso a todo lo que ofrece, vamos a ver que está preparado para todo. Cuenta con el procesador Ryzen 7 5800H junto con memorias realmente rápidas. Es un hardware bastante solvente para poder mover aplicaciones avanzadas. También puede mover juegos actuales con una buena experiencia y reproducir contenido multimedia. Se acompaña de Windows 11 Pro y cuenta con un amplio abanico de puertos y conexiones. Si quieres un mini PC para exprimirlo al máximo tienes que echarle un vistazo. Ya ha ajustado su precio a 290 euros. La siguiente oferta es para los nuevos auriculares que ha presentado Xiaomi. Un modelo que destroza directamente a los Airpods. Te hablo de los Xiaomi Vash 5NC. Unos auriculares recién lanzados contando con un diseño semi-near que no tiene almohadilla. Cuentan con un formato que tiene cabezal ovalado y palito. Su estética es cromada y imitando el metal y los podemos encontrar con 4 opciones de color. Si repasamos toda la experiencia se convierte en una opción bastante más interesante que los Airpods. Cuentan con un sonido muy nítido con unos graves bastante presentes. Incorporan cancelación de ruido activa muy notable para este formato. Una batería para 4 horas de reproducción y cuentan incluso con carga inalámbrica. Si quieres una opción real y de garantías a los Airpods, aquí tienes la mejor solución. Los vas a poder encontrar por 79 euros. Continúo el vídeo con el primer tablet de la marca Poco. Una opción que ya ha tirado su precio por debajo de 200 euros. Te hablo del PocoPad, un tablet que cumplirá las expectativas de todo tipo de usuarios. La primera clave de este modelo está en una diagonal de pantalla de 12,1 pulgadas. Está acabada en una pieza de aluminio y lo vamos a poder encontrar en dos colores metalizados. Pero lo realmente interesante en este equipo es toda la experiencia que aporta. Su pantalla de 120 Hz va a ser excelente para los contenidos. Cuenta con un hardware más que solvente para mover aplicaciones con soltura. Android 14 basado en HyperOS y una batería realmente buena para ver todos los contenidos. Si quieres un tablet fiable con un precio ajustado, Poco tiene la solución. Ya lo vas a poder encontrar por 189 euros. Continúo el vídeo con otra gran oferta en esta campaña. Un monitor portátil para todo tipo de contenidos. El modelo que yo tengo en casa es de la marca Zeus Lab, pero el que está en oferta ahora mismo es de la marca Zeus. Si repasamos su concepto, estamos ante un monitor muy fino con una pantalla que está muy bien aprovechada. Viene con una diagonal de 14 pulgadas y con un soporte trasero que hace de funda. A nivel de experiencia, estamos ante un panel IPS con resolución 2K. El contenido se visualiza realmente genial. Se enlaza a nuestro dispositivo mediante HDMI o USB tipo C. Incluso viene con altavoces para reproducir todo tipo de contenidos. Si quieres un monitor portátil para ver tus contenidos, esta opción va a ser imbatible. La vas a poder encontrar por solo 50 euros. Continúo el vídeo con la afitadora eléctrica Maginat Aliexpress. Es de la marca Xiaomi y ha tirado su precio para estas ofertas. Cierro de la maquinilla eléctrica Xiaomi Mijia. Un modelo perfecto para que recortes todo tipo de cabello. Lo más llamativo de este dispositivo es su diseño compacto con buenos acabados. Y es que es una maquinilla cilíndrica en color negro mate que está acabada en aluminio. A nivel de experiencia, he cumplido por completo mis expectativas. Incorporo un motor a 6500 revoluciones por minuto que tiene un modo único. Ofrece un recorte muy uniforme y suficiente para el vello corporal. Incorporo cuatro peines de recorte que van desde 1,5 a 6 milímetros. Y su batería te puede aportar hasta 150 minutos de uso. Si quieres una afitadora eléctrica fiable, esta de Xiaomi va a cumplir todas tus expectativas. Ya la vas a poder comprar por solo 19 euros. Continúo el vídeo con otra gran oferta de esta campaña. Es para el iPhone 15 Pro y está a su precio mínimo histórico. Si hacemos un repaso al diseño, vamos a ver la línea continuista que tiene la marca. Ahora cuenta con un marco de titanio para aportar mayor resistencia. Una pantalla que está aprovechada al máximo con la isla dinámica. Y por supuesto, cuenta con el módulo de cámaras de referencia. A nivel de experiencia, es un teléfono flagship a todos los niveles. Viene con un panel AMOLED a 120 Hz con el wisdom display. Una configuración de cámaras realmente avanzada en fotografía y vídeo. El nuevo procesador A17 Bionic con uno de los mejores rendimientos del mercado. Y una batería que va a cumplir para toda la experiencia. Si te planteas comprarte el iPhone 15 Pro, este va a ser el mejor momento. Y es que está disponible por 818 euros. Continúo el vídeo con una de las consolas chinas más potentes que hay en el mercado. También ha tirado su precio para estas ofertas. Teatro de la nueva AMOLED RG-556. Una consola que está cargada de potencial que ha ajustado mucho su precio. Si hacemos un repaso a la parte del diseño, vamos a ver un formato horizontal con la pantalla en el centro y botones en laterales. Viene con gris de agarre que hace que se juegue genial. Y la podemos encontrar en colores azul transparente y en color negro. Pero lo rompedor de este modelo es su potencial de emulación. Y es que viene con un hardware que aporta casi 600.000 puntos en AnTuTu. Te permite mover plataformas avanzadas como PSP, Nintendo 3DS o PlayStation 2 con total soltura. El sistema es dual con Android 13 y Retro Edge con todas las funcionalidades completas. Viene con una pantalla que es AMOLED y que se ve excelente. Y con una batería para 5 horas de uso continuado. Si quieres una consola para jugar a todas tus plataformas, esta va a ser la mejor opción. Ya ha ajustado su precio hasta 141 euros. La siguiente oferta es para el mejor reloj calidad-precio del mercado, el Xiaomi WOS S3. Si hacemos un repaso a la parte del diseño, vamos a ver un formato clásico en la acción de aluminio. Destaca por un visor superior de acero que es intercambiable y lo podemos encontrar en colores blanco o en negro. A nivel de experiencia va a ser un reloj prácticamente imbatible. Viene con una pantalla AMOLED que está cargada de color y nitidez. Cuenta con función de llamadas y almacenamiento para música. Incorpora NFC compatible con pagos, un completo apartado deportivo y una batería para 12 días de uso continuado. Como opción calidad-precio me parece la propuesta más imbatible del mercado. En esta campaña la puedes comprar por 99 euros. Continua el vídeo con unos auriculares tipo casco que son geniales. Es el modelo Bowie B1i de la marca Beisius. Si hacemos un repaso a la parte del diseño, veremos una estética muy elegante y bonita. Vienen con drivers rectangulares que son muy agradables al oído y son plegables para facilitar el transporte. Pero lo interesante de este modelo es toda la experiencia que te pueden aportar. Cuentan con un sonido realmente nítido. Viene con graves contundentes y muy muy disfrutable. Incorpora una muy buena cancelación de ruido. Vienen con sonido espacial, autonomía para 100 horas de reproducción y los podemos utilizar mediante bluetooth o conectados por cable. Si te gustan los auriculares tipo casco, estos van a ser realmente geniales. Los vas a poder comprar por 48 euros. Continua el vídeo con uno de los accesorios de carga más completos. Es perfecto para tus viajes. El modelo que yo tengo es el 3N1 de la marca Cubnest, pero hay modelos genéricos mucho más económicos en Aliexpress. Si repasamos el concepto, vienen con un diseño plegable que no ocupa espacio. Es una base que se divide entre piezas cuadradas que son desplegables. Una vez que se abre vamos a ver las tres zonas de carga. Técnicamente es un producto que está muy enfocado a Apple. Vienen con una zona de carga superior a 20W compatible con MassSafe. Una zona de carga para el Apple Watch a 5W y una zona para auriculares a 2,5W. Si quieres una solución para cargar todos tus accesorios, este va a ser el modelo indicado. La versión de la marca Sager la puedes encontrar por 27 euros. El siguiente producto es uno de los más destacados de esta campaña. Es para el Redmi Note 13 Pro Plus que ha ajustado su precio al mínimo. Si repasamos su diseño, se ha actualizado con una propuesta mucho más premium. Destaca por tener un diseño curvo en todo el chasis. Está acabado en cristal y viene con IP68. A nivel de experiencia, es uno de los grandes exponentes en esta gama media. Viene con un panel AMOLED que es excelente, un hardware que aporta un rendimiento realmente bueno, una configuración de cámara muy solvente y una enorme batería con carga a 120W. Si quieres uno de los reyes en la gama media, este va a ser el mejor momento para comprarlo. Lo vas a tener disponible por 237 euros. Continúa el vídeo con uno de los mejores TV Box que podemos encontrar en el mercado, el modelo KM2 Plus de la marca Mikul. Si nos centramos en su diseño, veremos la estética habitual de casi todos los TV Box. Viene con un formato cuadrado que tiene los bordes redondeados, es de color negro mate y cuenta con una pequeña chapa metálica. Si repasamos toda la experiencia, va a cumplir en todos los apartados. Viene con la última versión de Android TV. Es compatible con todas las versiones y con la Play Store de Google. Podemos reproducir contenido en 4K a 60 FPS con HDR10 Plus y su mando a distancia va a ser compatible con micrófono. Si quieres un TV Box fiable, esta opción es la que te recomiendo. Ahora la puedes encontrar por 60 euros. Voy ahora con la consola más vendida en todo internet, en estas ofertas está aún más económica. Te hablo de la Datafrog R36S, una consola portátil que ofrece una propuesta prácticamente imbatible. Si repasamos su diseño, vamos a ver que sigue la línea de la Game Boy Color. Estamos ante una consola con pata en formato cuadrado, cuenta con una enorme pantalla en la parte superior y con una configuración de botones completa y actualizada. A nivel de experiencia, es un modelo espectacular si tenemos en cuenta su precio. Viene con un sistema basado en Linux llamado ArcOS, va a ser capaz de emular hasta 24 plataformas, contando con potencia para títulos básicos de PSP. Su pantalla IPS se ve excelente para los contenidos, y su pantalla te puede aportar unas 4 horas de uso continuado. Si quieres una consola económica, no vas a encontrar nada mejor, la puedes encontrar en oferta por 34 euros. Continúa el vídeo con un altavoz de Xiaomi que es una apuesta segura, ya ha bajado su precio por debajo de 40 euros. Te hablo del Xiaomi por Table Mini, un altavoz compacto para disfrutar de toda tu música. Estamos ante un altavoz que tiene un formato cilíndrico, es de color negro beige con cobertura de tela y cuenta con un anillo LED que es RGB. Pero la gran sorpresa de este modelo está en el potencial que hay en su interior, cuenta con un sonido de 360 grados con una potencia muy elevada, destaca por su buena nitidez y su buen equilibrio en frecuencias, se enlaza mediante Bluetooth 5.3 o contando con NFC, viene con un panel de control para toda la reproducción y una autonomía que garantiza 10 horas de uso. Si quieres un altavoz para tus viajes, esta opción es genial, ya ha bajado su precio a 34 euros. La siguiente oferta es otra de las más destacadas en esta campaña, es para el POCO F6 que ha tirado su precio por la ventana. Si repasamos su diseño, vamos a ver la línea de POCO a todos los niveles, estamos ante un teléfono con líneas rectangulares, está acabado en plástico y viene con dos enormes módulos de cámaras. Lo más rompedor de este teléfono está en todo lo que ofrece el nivel de rendimiento, viene con uno de los hardware más punteros que puede competir con la gama alta, es un rendimiento de 10 para jugar y para todo. Su pantalla AMOLED también es muy buena para ver todos los contenidos, las cámaras van a cumplir para uso diario y su autonomía ha sido muy muy cumplidora. Si quieres el teléfono más potente y más económico del mercado, este va a ser el momento, y es que lo puedes encontrar por 255 euros. Termina el vídeo con un reloj económico que va a cumplir todas tus expectativas, el Halo Solar Neo. Si hacemos un repaso de la parte del diseño, vamos a ver una estética deportiva muy cuidada, este cuenta con un formato clásico con un visor superior de aluminio, está disponible en color ecrise en negro y cuenta con un botón que hace de corona giratoria. A nivel de experiencia es un reloj muy muy completo y económico, viene con una pantalla IPS que es muy vistosa, incorpora micrófono en el tabón para función de llamadas, dispone de un apartado deportivo muy decente y de una batería que llega a dos semanas de uso. Si quieres un reloj económico y completo, esta opción de Hegel lo hace realmente bien, lo vas a poder comprar por sólo 29 euros. Y hasta aquí el episodio especial de Aliexpress para la campaña de la vuelta al cole, es una de las ofertas más interesantes y completas que ha presentado la plataforma. En el vídeo habéis podido ver algunos de los productos más interesantes del año con descuentos muy agresivos, y también tienes algunos accesorios que parten de unos pocos euros. Todo esto estará disponible hasta el 25 de agosto. En la descripción te dejaré todos los enlaces para que puedas conseguirlos con un buen precio. ¿Qué te han parecido los productos? ¿Crees que los precios son interesantes? Déjame tu opinión en los comentarios que te voy a leer. Yo me despido ya por hoy, espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así te animo a que des like y te suscribas al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.